Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy continuamos con nuestro tercer programa sobre Cristóbal Colón, uno de los personajes históricos más conocidos e influyentes del mundo quien con su viaje en busca de las indias abrió una puerta hacia una nueva era. En el primer programa hablamos sobre el contexto histórico que enmarcó la vida y los viajes de Colón, una época de transición entre la edad media y la edad moderna en la que Europa era el foco del mundo. En el segundo programa hablamos sobre el personaje y hoy hablaremos sobre sus viajes concentrándonos en el primer viaje y cómo Cristóbal Colón logró esta hazaña de embarcarse hacia lo que era desconocido. Existe mucha información sobre Cristóbal Colón, su diario por ejemplo ha permitido que conozcamos sus impresiones y trayectoria hacia lo que él creía que eran las indias día por día. Además su segundo hijo Hernando Colón fue su más importante biógrafo. También se conservan en el archivo de indias las capitulaciones de Santa Fe que fueron los acuerdos que firmó Cristóbal Colón con los reyes católicos antes de partir para su primer viaje. Hoy recibimos de nuevo con mucho placer al arquitecto Cristian Martínez para escuchar sus relatos. Cristian, bienvenido. Retomemos este diálogo que ya creo que lo están esperando porque me han comentado que les ha parecido sumamente interesante esta serie de programas sobre Cristóbal Colón. Yo creo que después de Jesucristo es uno de los personajes más conocidos, ¿verdad? Es el personaje sin duda, después de Cristo el más conocido y es el más enigmático porque además él compendia una serie de características que son únicas pero que se debe primero que él tenía un secreto, segundo que él protegía algo, tercero que él tenía una información privilegiada y que era embusterísimo además. ¿Verdad? Entonces, pero él se protegía. Él sabía venderse. Él sabía venderse. Él se protegía. Él tenía, como que dice, una marcha más, como los carros que tiene en vez de cinco cambios, seis. Él tenía una marcha más. Pero todo lo que se sabe de él, como han habido varias versiones de escritores antiguos y modernos naturalmente, modernos investigadores como Gould, muy buenos, que tienen distintas fechas, distintos puntos de vista que son lógicos. Por lo tanto, eso aumenta más el misterio. Aumenta más el misterio porque a un cierto momento tú no entiendes bien de todo. O sea, la vida de Colón desde su nacimiento hasta su muerte está en el misterio. Y todavía hay Lapunes, si está en Sevilla o está acá. O sea, es una cosa increíble lo que pasó con él. Pero eso lo hace más fascinante, naturalmente. En la primera parte, como tú ya hiciste la relación de lo que otros programas que hicimos. El contexto histórico tan interesante. Sí, el contexto histórico. En el que se transcurrió. Y cómo se llega al viaje. Hay que hacer una especie de paréntesis. No vamos a, porque vamos a concentrarnos en el viaje. No vamos a hablar de algunas cosas que hay que hablar para por qué. Los por qué del viaje. Él tenía, sí, esa información privilegiada. Yo tengo mucha información sobre eso. ¿Por qué él estaba seguro? El único que estaba seguro era él. Inclusive, se dice que él sabía, él conocía allá. Algunas fuentes dicen que él había, ya, que el primer viaje fue el segundo. Eso he leído. Eso se ha leído naturalmente, pero yo creo que era. Pero a mí no me parece. No, no, no. Yo creo que fue, lo que sí yo creo es el famoso, el nauta desconocido. Ese sí, que se sabe el nombre, etcétera, que llegó aquí. Se conoce el nombre. Sí, 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 sí. Entonces, llegó y estuvo aquí, en esta isla, dos años. O sea. ¿Y dónde existen documentos que se pueden constatar? Hay crónicas que lo confirman. Gómara lo dice. O sea, hay algunos cronistas que dicen. Lo que pasa es que, como en ese tiempo, ya está hablando del 1500, cronistas de jazz, que habían pasado 20 o 30 años, lo van a decir, el descubrimiento, el encuentro. Y eso quedó como, fue tan grande el impacto que eso pasó. No, eso es un chisme. O sea, como eso no es verdad. Pero hoy, visto bajo otra óptica, es, toma forma, toma forma. Incluyendo, hay relatos de taínos que le dijeron, que dijeron cuando llegaron los españoles, dice, otro bollo flotante ya había pasado hace mucho tiempo. O sea, bollo flotante era una nave. Sí. Entonces, verdaderamente, hubo una presencia. Una pregunta, Cristian. Si fuese cierto que hubo otra persona que se estableció en la isla, que ellos llamaron luego la española, entonces, ¿no fue casualidad que se establecieran aquí? Y no fue exclusivamente por el naufragio que el mismo colón dijo que era una premonición divina. Sí, sí, no. No, él decía que esta era Ofil, la tierra de Salomón, donde está el oro. Él estaba seguro que era Ofil. Y además, él sabía, no es verdad que él sabía que había algo. Esta era la ruta para Oriente, pero él sabía que en el medio había algo. Eso no es verdad. Él lo sabía. Sí, él lo sabía. Porque se dice que Colón calculó la circunferencia de la tierra en vez de que un grado, que son 360 grados en el Ecuador, ¿verdad? La circunferencia, él la calculó en vez de 60 millas, que es como tiene, es 45 millas. Y por eso él creyó que estaba más cerca. Además, no se sabía el tamaño del continente de Asia en el medio y se creía que era más grande. ¿Tú crees que él sí sabía? Él sabía todo. Él sabía donde diga, mira, había mucha información sobre Oriente, sobre el Gran Can. ¿Por Marco Polo? Por Marco Polo y otros viajeros religiosos que habían ido. Entonces, además la seda, por ejemplo, el satín, que es seda, viene de la ciudad de Saitún, en China. ¿Y por qué volvía loco la seda a los europeos? Porque para las cortes, la gran corte europea, este nombre. El europeo era muy importante, el oro, la seda. Exactamente. Esa es una cosa. Entonces, en ese contexto, no es verdad que tú vas a ir a donde el Gran Can. Él llevaba una carta al Gran Can, ¿eh? Sí. De la Gran Cuba. A los Gran Can con piedrecitas de colores y cascabeles. No volvía. Los chinos te mataban ahí mismo. Porque él sabía que había algo. Él sabía lo exuberante de esa civilización. Él sabía que había algo intermedio. Y él fue preparado para eso. Eso es una cosa. Seguramente, fíjate, con todas las teorías del diario, el diario de Colón, el original se perdió. El original se perdió. Es a través de Fernando, Hernando Colón. De Hernando, su hijo. Y también las casas que cita. Pero Hernando no estaba en el primer viaje. No, no, que lo cita después. Que lo cita después. Lo cita. O sea, que lo tuvo en las manos. Pero, ¿qué pasa? No lo habrá manipulado. Porque otra cosa, antes es su padre. Yo lo manipulo, hago tal cosa para ponerlo más bonito. ¿Cuándo se perdió este diario de Colón, entonces? Pues yo pensaba que había llegado, que había llegado hasta ahora. No, 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 eso se perdió. Entonces, lo que tenemos es la reconstrucción de Hernando. De Hernando. Es una reconstrucción y las casas cita, pero no se sabe. Porque una cosa es el original. Después tú quitas y pones. Claro. O sea, eso es. Así que nada, esa es la parte primaria. Y los que iban, esos escribientes que iban en esos viajes, ¿también no tuvieron un diario? No, ahí es el capitán. Digo, sí, ellos escribían. Juan de la Cosa, por ejemplo, escribió mucho. Sí, Juan de la Cosa escribió. Ellos tenían, pero lo que pasa es que, acuérdate que letrados, gente que escribía eran muy pocas. Eran muy pocas. Eran poquísimos. Eran todos analfabetos. Eso era una cosa, eran tres gatos que sabían. Sí, 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 es cierto. Entonces, sobre ya, para entrar en lo de... En el primer viaje. En el primer viaje. Mira, Colón alquila, vamos a decir así, una nave. Las carabelas, las tres, hay dos carabelas y una nave. Exacto. La nave es una nave mediterránea de carga. No sirve para el Atlántico. Pero, en dominicano se dice, barco grande, ande o no ande. Entonces, Colón necesitaba dar un golpe de impacto. Cuando él alquila, prácticamente con el consentimiento de los reyes, naturalmente, una gran nao. Que la alquila con el dinero que dio San Ángel. Seguro. San Ángel. Seguro. El judío. Este, la nave era de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, ¿por qué? Porque esa, se llamaba la gallega antes y después se pusieron Santa María. Sí. Porque es para la vocación de la Virgen que ahí llevan el viaje. Por eso le ponen Santa María. Y Colón ya había estado varias veces en Palos. Donde los jefes ahí eran los hermanos Pinzón. Sí. Y el viejo, el papá. Ah, el papá también. También. Se llaman Pinzón. El Pinzón es un pájaro. Sí. El medioevo es un, por más que digan que no, qué sé yo, es un siglo cruelísimo. Los marinos llevaban pinzones porque cantan. Pero para que cantaran, los cegaban. ¿Para que cantaran de noche? De noche. Entonces, los pinzones cantaban siempre. Entonces, ellos cantaban, parece esos marinos, que les llamaban los pinzones. Si realmente tienen otro apellido. O sea, que Pinzón fue un nombre que le pusieron. Le pusieron. No necesariamente. Pinzón. No era un nombre familiar. Sí. O sea, si tú vas todavía hoy en España. Porque cantaban como los pajaritos pinzones. Que cantaban como los pajaritos pinzones. Que cegaban para que cantaran. Sí, cegaban para que cantaran. Entonces, fíjate qué pasa. Eso, Colón alquila esa nave y va a palos. Entonces, Juan de la Cosa va con él. Va con él porque los armadores, casi siempre en ese periodo, el jefe, o sea, el dueño del barco, tú no vas a hacer tu fortuna. Yo voy contigo. Y si el tipo se desaparece y no vuelve nunca y se queda con el barco por ahí. Pero Juan de la Cosa sí escribía. Sí, sí, no. Juan de la Cosa era. Era uno de los dos. Lo que pasa es que Juan de la Cosa era otro tipo de persona. Y él estaba, era conocido de los reyes católicos. Y era conocido de los grandes prelados y cosas. O sea, y también de la lobby genovesa, que yo hablé. Sí, hablaste de eso. La lobby genovesa. Entonces. Que era muy importante en esa época, Juan de los florentinos. Seguro, porque ahí estaba la plata. Entonces, él sí hace ese contacto a través y entonces utiliza eso. Por lo menos como si fuera, hoy si fuera uno de marketing, un experto en marketing. De la época. De la época, sí. Pero él estuvo en Las Rávidas, en el convento de Las Rávidas, muchos tiempos que era muy cerca de Palos. Seguro, no, no. Y él además, en Las Rávidas, él subió algunas cosas de las estrellas. Estaba el padre Marchena, que le decían el estrellero. Que era como si fuera un astrónomo. Sí, sí, sí. Entonces, él, ¿qué pasa? Él sabe que con esa nave no va a hacer el viaje que él piensa, que él tiene. Sin embargo, esa es la que él timonea. Él timonea. Pero, ¿qué pasa? Cuando va, en Huelva, en Huelva y en Palos, no, no, ¿quién sabe de Colón? No le gusta, porque él es medio raro. Es una persona, y es osco. Él no era una persona simpática. Él era como medio antipático, como esta gente que te echa boche. Ahí viene el bochero. Entonces, Martín Alonso Pinzón viaja a Roma, viaja es rarísimo, de que llevar sardinas al papa. Bueno, está bien, vamos a creérselo. Va a Roma y cuando vuelve, está convencido. Algo pasó en el viaje. Algo pasó en Roma. Le dijeron, no, mira, porque ahí está un papa genovés, que dicen que era el papá de Colón. No sé. Pero había algún nexo. Había un nexo, sí, exactamente. Aunque fuese de simpatía. Entonces, le dice, no, mira, hay algo. Entonces, él cuando va allá sí se convence. Y él es que ayuda. Él nunca simpatizó con Colón, pero él es que arma. ¿Qué sucede? Pero todavía hay una cosa que tú lo quieras hacer y otra cosa que tú convences a la gente del pueblo. Entonces, los marinos de ese tiempo eran todos, vamos a decir, hoy es muy difícil entenderlo. Eran piratas, semipiratas, vamos a decir, semipiratas. ¿Por qué? Porque se la buscaban. Entonces, ellos acechaban, tú sabes que palos, se llaman palos de la frontera porque está la frontera con Portugal. Entonces, los de palos, cuando venían las naves portuguesas con esclavos de África, los interceptaban, se los robaban. No los mataban, sino los dejaban ahí. Los vendían quizás. Váyanse, seguro. Les quitaban la vela para que, y después se iban y se los... Pero no les robaban los esclavos para venderlos. Los robaban los esclavos, ¿no? Los robaban los piratas, los robaban los esclavos para venderlos. Y si había alguna mercancía o algo. Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo, en esa manera, hay un tratado entre Portugal y España. Creo que es Tordesillas. Bueno, un tratado importante. Y ese tratado es que haya paz, que no haya piratería. Y entonces, como ellos hicieron eso, los de palos, le ponen una multa. Y es presa de dos carabelas a este tipo para que vaya a buscar tierras. La carabela es una nave de origen portuguesa que está basada en el carabo árabe. O sea, es una nave que penetra los ríos. Es muy buena porque tiene una vela triangular, no solo cuadrada. Las cuadradas es para el mar abierto. Las triangulares entran en los puertos. Dan la dirección. Dan la dirección. Entonces, le ponen esa multa y él arma. Entonces, vamos. La niña. Consigue la niña. El capitán era Juan Niño. Por eso se llama la niña. Y quedan también dos hermanos. Sí, sí. Y tiene 30 toneladas. Perdón, 60 toneladas. Y la llevaba Vicente Yáñez Pinzón, el hermano. Mira, el de Tordesillas fue posterior. El de Tordesillas fue en el 94. Ahora no me acuerdo cómo se llama el otro. Sí, sí, sí. Claro que sí. Yo no estaba seguro, por eso te dije. Entonces, la pinta de Cristóbal Quintero, pero hay también, aquí volvemos en la… Decían que le decían el pinto. Y otros decían era porque tenía unos colores que era distinta, que le había pintado. Nunca se sabrá, pero esa era la pinta. Pero la embarcación buena era la niña, el de Juan Niño, era buenísima. Esa era la mejor. Esa hizo varias veces él. Y esa es la que Colón vuelve. Esa es la que Colón vuelve. Cuando se hunde la Santa María. Entonces, esa es el inicio. O sea, se arma eso y salen de la barra de saltes. Una cosa que quiero hacer hincapié. Estamos en medioevo. Habían dos profesiones que tenía que tener una fe rayera. Una era monjes, naturalmente, que estaba lleno de monasterios y cosas. Y otra era marinos. ¿Por qué? Porque el marino, primero, era la parte tecnológica, o sea, como la NASA hoy. Sí, sí, era la exploración. Además, tú ibas hasta a lo desconocido, pero también atravesaba las naves. Hay un pasaje en la Biblia, que no recuerdo si era Isaías o algo, que dice, dos cosas me turban en la vida. Y es el vuelo de las águilas y las rutas de las naves de la barca en alta mar. O sea, porque era demasiado importante la navegación. Entonces, tú tenías que ser religioso. Y desconocido en aquella época. Y tenías que ser religioso obligado. ¿Por qué? Porque tú tenías que creer en algo, que aferrarte a algo. Tenías que te ayudara. Entonces, nada, ellos se arma. Mira, la población y son, yo tengo aquí, mira, para que tú veas otro de los errores, de las cosas que nosotros tenemos equivocadas. La tripulación de las naves de Colón. Habían 70 andaluces. O sea, de 86 pasajeros que en total, habían 70 andaluces. O sea, todos eran andaluces. ¿Qué pasa? Ahí estamos hablando de mozárabes. Ahí estamos hablando de gente, tú sabes, que estaba en Sevilla, etc. O sea, que no son castellanos puros. Esos son, este es un port de la base dominicana. Por eso es que nosotros somos así. Somos como andaluces y hablamos igualito y hablamos en comiéndonos la S. Sí. Entonces, habían 10 entre vascos y gallegos. Vascones y gallegos. Porque eran casi siempre esos expertos en los que cocían las velas, los que, bueno, calafates, etc. Quedan seis. Habían dos portugueses. Dos portugueses. Pero uno, que eso la historia lo cegó y no se sabe el nombre, uno era negro. O sea, que aquí vino con Colón un africano, un negro, antes de que hubiera el tráfico de esclavos, etc. Y eso está documentado. Eso está documentado, un negro. Y entonces habían tres italianos, Colón, que era genoés, un calabrés, que era Martín Calabrés, creo que se llamaba, y un veneciano, había un veneciano. Que eran expertos navegantes también. Y después, el último era un judío converso. Que era el único entonces. El único judío converso. Una cosa extraña. Se zarpa de la barra de saltes, de la última barra que hay, se llama salte. Prácticamente a la madrugada. ¿Por qué a la madrugada todavía el sol no? Los marinos de antes salpaban oscuro. Porque cambiaba el viento, del terral al viento que viene del mar. Entonces, en ese momento, ellos todavía aprovechaban el terral, que es el que tira afuera. Así que tenían que salir a la madrugada, antes de que saliera el sol. Y ellos ya conocían, vamos a decir, la dirección circular de los vientos. Seguro. Que eso lo conoció, según yo he leído, en Portugal, cuando él vivió tantos años en Portugal. Él lo construyó, exactamente. Que ya sabía que el mismo viento que te ayudaba a llegar, te ayudaba a regresar. Seguro. Ese viento circular que hay en el Atlántico. Exactamente. Entonces, fíjate, se sale a la madrugada. Una cosa, antes de salir, todos se confiesan. Cosas muy interesantes. Todos se confiesan. Porque pensamos, entonces, Tigre. Otra cosa, un mito de que trajo unos, me parece que yo le dije la última vez, traje presidiario y cosas. No, no. Sí, sí. Había uno que sabía, el que sabía coser vera, de verdad, había tenido un altercado, había matado a la mujer y lo había metido preso. Y lo sacaron por su necesidad. Lo sacaron. De su destreza. De su destreza, porque por la destreza. Y otra cosa también que yo pensaba, Cristian, era que había más judíos. Porque inclusive existe, vamos a decir, la equivocación, la fábula, no sé, de que en esa época, en el 1492, también se había expulsado a los judíos. No, no. Y que se habían montado ahí como para irse para algún lado. Sí, no, no, mira. Y nada más había un solo judío y era convenio. Un solo judío y otra cosa. Pero sí, el misterio es este. Te voy a decir ahora, aquí tengo el dato por algún lado. Sí. Que el 3 de, cuando se salpa, el 3 de septiembre, el último día de la expulsión. Por eso es que yo pensaba. O sea, pero no, no, pero y si Colón era judío. Porque ese es otro. Entonces, bueno, llevaba este. Pero si no es en Génova, bueno, que fuera. Él lleva a este judío. ¿Por qué tú dices que va a judío? Porque había también la idea de encontrar que una de las tribus perdidas de Israel. Entonces, iba uno que sabía hebraico. O sea. El judío. El judío. Y se le vino a hablar hebraico a los taínos. Entonces, ¿hubo también esa creencia que se podían encontrar las tribus perdidas de Israel? Sí, 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 sí hubo esa creencia. Esa es una de las bases para que también se dieran, porque eso es una cosa religiosa, encontrar una de las tribus perdidas de Israel. O sea, fíjate que, ¿a dónde va la cosa? Bueno. Entonces, salpan de noche. ¿Qué pasa? O sea, ya fuera de la barra de saltes, lejos ya, sale el sol. Sale el sol. Ah, sale el sol. Sale el sol. Entonces, el grumete. Ellos llevaban cuatro niños. Otros jóvenes, vamos a decir. Niños, no jóvenes. Porque eran los grumetes, eran aprendices de marinos. Eran seguramente en ese tiempo muchachos que estaban en los puertos sin padre ni nada. O sea, como especie de gitanos. Y no tenían obstrucción. Se embarcaban. Y ellos aprendían el arte de la marinería. Entonces, tenían que, eran cuatro, porque tenían que decir las horas y una serie de oraciones. La principal, cuando salían, decían, bendita sea la luz y la santa Veracruz. Y el señor de la verdad y la santa Trinidad. Bendito sea el día y el señor que nos la envía. Bendito sea el alba y el señor que nos la manda. Eso se decía todos los días, cada día que salía el sol. Y eran los jóvenes. Eran los jóvenes. Tenían que decir en voz alta. O sea, eso era lo que despertaba a la gente. Eso. Bendito sea. Entonces, con esa oración, ya el barco, ya el día, se va. Cada cuatro, entonces, cada, está la ampolleta, que es el reloj de arena. ¿Por qué la ampolleta? Se llama ampolla. Se llama ampolla. Porque es una ampolla. Sí, por la zona. Pero doble, la ampolleta, sí. Se cogía con una mano y se cogía, estaba amarrada con una soga de arriba y de abajo. Porque, con el movimiento del barco. Pero se zafaba y se volteaba en cada cuatro horas. Entonces, tenía cuatro horas la arena. Cuatro horas. El ciclo era cuatro horas. Entonces, se decía. Con eso medían el tiempo. Seguro. Entonces, ese muchacho decía, buena es la que va, mejor es la que viene. Una es pasada y en dos muele. Más molerá si Dios quisiere. Entonces, espérate, cuenta y pasa, que buen viaje pasa. O sea, que haremos un buen viaje. A de la proa, alerta, buena guardia. Eso cada vez que el reloj. Cada que giraba, cada que giraba. Eso era una cosa importantísima. Y entonces, esas guardias se hacían durante el día y la noche. La guardia, alante, había un, principalmente de noche, un vigía. Porque podía tocar con algo. Y el otro estaba subido en el palo mayor, que se llama el carajo. Se va al carajo. Se va al carajo. Porque eso es terrible. Eso es así que se mueve. Es un castigo por eso. Y tenía que ir de noche, porque ellos, si había una luz o algo, ellos viajaban a lo desconocido. O sea, era obligado, ¿no? Entonces, cuando se cambiaba la guardia, la primera, la guardia más importante era la de las ocho de la noche. Por la oscuridad. Por la oscuridad. Esa era la guardia. Ahí que tú te metías, como decir, en el misterio. Porque tú estás viajando donde tú no sabes. En una oscuridad total. Acuérdense que había monstruos marinos. Había, qué sé yo, se caía. O sea. Todos esos mitos. Eras mitos. Tenías que eso. El mismo mar del sargazo, que ya se conoce. Seguro. Entonces, ese grumete decía, bendita sea la hora en que Dios nació. Santa María que le parió. San Juan que le bautizó. O sea, que para cada hora había una oración. La guardia es tomada. La ampolleta muele. Más molerá si Dios quisiera. Y fíjate que cada cosa indicaba una hora. Una hora. Y entonces, estaba marcado por esas oraciones que yo te acabo de decir que me las molían. Porque eso era todos los días. O sea, fíjate que eso, ellos estaban, eso es lo que marcaba como el único apego a la realidad que había. Que ellos están a la nada. Sí, sí. Entonces, eso se repetía siempre. Es medir el tiempo. Medir el tiempo. Christian, nos tenemos que ir a la pausa. Pero cuando volvamos, dime entonces. Cuando ya al final del viaje de Colón, que hubo muchas trifulcas por la desesperación, que se iban acabando los alimentos, de que ya estaban, pues, pensaban que iban a llegar más rápido, se seguían, pero no me los respondas ahora, a la vuelta. Se seguían haciendo esas oraciones. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Señores, los cuatro viajes de Colón se mezclan entre el mito, la realidad, los testimonios. Que, como dice el arquitecto Christian Martínez, no hay mucha certeza de nada, pero datos sí hay. Lo que pasa es que estamos hablando de hace más de 500 años, ¿verdad? O sea, que hay cosas que se pudieron haber manipulado, pero hay otras que no. Hay otras, bueno, aquí nos cuenta Christian cómo estas oraciones que decían los jóvenes era su conexión con el tiempo. Y yo le preguntaba, Christian, y en aquella época, ya pasados los meses, cuando la población estaba desesperada, que había trifulcas, que incluso amenazaron al mismo Cristóbal Colón, ¿se seguirían diciendo estas oraciones? Seguro, seguro. Pues sí, porque es la divinidad. Era la esperanza. Es la esperanza. Una cosa es que tú no te gusta el capitán o lo que sea, otra cosa es allá arriba. Dios. Dios. Es otra cosa, con eso no se juega. Y estamos, acuerda que estamos en plena medio evo. Y ahí verdaderamente los gobiernos han pasado. Además de que eso también nos llama un poco la reflexión, a la esperanza, todavía no estamos perdidos. Sí, sí. Y eso también hace que, tú te imaginas esa tripulación que lleva en ese barco. Primero, Vario Pinta. Sí, muy Vario Pinta. Y era difícil, porque eran gente sin ninguna, naturalmente, educación, pero eran marinos, sí sabían. Y además, por ejemplo, esos andaluces, esos eran unos fenómenos, sabían, eran gente de mar, que sabían. Naturalmente eran, ellos sí conocían el Atlántico porque eran pescadores de peces atlánticos. ¿Alguno no sería amigo de Colón? ¿De esos hay? ¿De los que fueron? No, no. Él no se fue quizás con ningún... No, no, él sí, él, pero lo que pasa es que Colón estuvo con los portugueses. Colón, por eso también, Colón siempre fue un personaje, no gustaba mucho en España por eso, porque decían, pero, porque Colón fue donde él, él pensaba realmente que fuera en Portugal. Porque la gran escuela marinera era portuguesa, y además Atlántica. Claro, lo que pasa es que ya los portugueses habían apostado por la ruta del sur. Sí, pero también le hicieron una trampa. Ellos apostaron por la ruta del sur, o sea, circunvalaron África, lo que hizo después Diego Cao, esa gente, echaron África y llegaron a Oriente. Sí, pero ¿qué sucede? Colón tenía, por muchísimas razones, y por Toscanelli, etcétera, era para Atlántico, entonces, para llegar por una ruta más corta, decía él. Entonces, prácticamente, el país Atlántico es Portugal, por excelencia, además estaba la escuela de Sagres, de Juan el Navegador. Y el rey anterior había sido un propulsor de los navegantes. O sea, que era prácticamente, era la cosa lógica. Lo que pasa es que ellos preferían, habían metido su cuarto, si comparara a África, además les convenía porque eran esclavistas y traían esclavos de África. ¿Qué sucede? Este hombre viene y les rompe el esquema. Entonces, no se lo aceptan, pero el rey sí manda, manda a un marino, un capitán, ve a ver, y lo manda y no volvió. Eso, eso es un naufragoso, debe estar por ahí en el fondo del mar, no volvió. Si ese, porque Colón tiene un secreto, tuviera que bajar, había que bajar, para coger los vientos alicio, había que bajar. Él siguió de largo así y no volvió, o sea, no se sabe qué pasó, lo cogió realmente una tormenta. Y sin embargo, era portugués que eran expertos navegantes, eso lo aprendió Colón en Portugal. Entonces, al no volver, ya Colón se da cuenta que ahí no hay que hacer, entonces va a España, que eran los rivales, los reyes católicos. Que él tenía además, a través por Marchena, él va a la Rábida. Pero a Marchena la conoció él en la Rábida. Oh, sí, sí. Que era, era confesor de las reinas. Confesor de las reinas. Él, ahí Colón, ese es el, ahí uno de los, uno de los secretos de Colón. Él va y le dice al padre Marchena, mire, yo tengo esto, y le enseña algo. Y padre Marchena, se lo dice en confesión al padre Marchena. El padre Marchena, la confesión no se dice, pero se lo dijo a la reina. Porque la reina es la reina. Entonces le dijo, mire, el tipo es el loco. Tiene algo, de verdad, que me dijo que yo qué. Y ahí, ahí es que empieza a cambiarse. Y parece que hay una corriente de simpatía entre esos religiosos de la Rábida. Ah, no, no, había más. Sí, porque Colón era inteligente, él se sabía, se sabía manejar. Él lo que no era, era, para mí no era democrático. Él no quería saber de él. Incluso, Cristian, yo no sé si tú tienes la información, pero yo he leído que a Colón lo rechazaban en la isla también, porque el dinero que mandaban en esa época, que todavía se mandaba dinero, los Colón en general, no querían gastarlo. Y entonces eso hacía que los hispanos le tomaran. Era tacayísimo. Exacto. Todavía hoy, no solo por Colón, pero en Italia hoy, en Italia, los genoveces tienen fama de tacaño. O sea, que Colón era muy, muy... Muy orrativo. Muy medido. Vamos a decir así, muy medido. O sea, nunca malgastó. Mira, entonces, en el viaje aún la seguimos. La ración de alimentos, eso es importantísimo, mira. Una y media onza de pan. Onza de pan. Eso era, es poquísimo, un pancito, parece un pancito. Una onza y media. Dos pintas de agua. Y de los cuales, de dos pintas de agua, una era para lavarse. O sea que, yo me imagino que se lavaban y también se la bebían, porque eso es... Olvídate que estamos hablando de gente... Wow. Y dos pintas de vino. Fíjate, el vino es como el agua. ¿Por qué? Porque el vino te mata los... Por el alcohol, te mata los... Los gérmenes. Los gérmenes. Sí. O sea, era importantísimo. Vivimos borrachos siempre, pero te mata los gérmenes. En días festivos, había, en fiestas religiosas, se daba carne de vaca o puerco. Pero casi siempre de puerco, porque la vaca llamaban puerco. Y en Sevilla, en Andalucía, hay mucho puerco. Se llevaron animales vivos en el primer viaje. Sí, se llevaban animales vivos. En el primero, incluso. Sí, se llevaban animales vivos. Y queso. El queso era vital. El queso, naturalmente, se rancia y todo, pero tú puedes... Sí, el queso... El queso tú puedes... Lo que es fuerte es... La carne. No, la carne. Por eso se llevaban vivos. El queso, el agua, el agua, el agua se podría, el agua, eso es. Y el bizcocho, el pan que llevaban, que le decían bizcocho, le cogía gusano. Que por eso se sustituyó por el cazabe. Por el cazabe. Y se lo comían con todos los gusanos. Se lo comían. Eso no tiene... Entonces, daban una libra de tocino a la semana, una libra de tocino, y un alumbre de aceite, alumbre es como una jarrita de aceite, prácticamente al mes. O sea, que eso era como una dieta. ¿Pero se lo daban a cada pasajero? Pero... Que lo administraba el propio pasajero. Sí, si no, no se lo daban. Pero, ¿qué pasa? Ellos se tiraban al mar, increíble. Y conseguían pescado. Y conseguían pescado. Hoy pescaban también, porque se tiraban también, o sea, se bañaban, o sea, pero no por bañarse, sino para refrescarse. Porque en ese tiempo no había higiene. O sea, que prácticamente, tú juntas esas y te das cuenta que en esas naves, la precariedad que iban es una cosa... No, de hecho, hay que ver dónde hacían sus necesidades. Y otra cosa, exactamente, los tripulantes dormían encubiertos, dormían, uno de un lado y al lado, como la nave hacía así, apoyado, o sea, como salchicha, puesto así. Pero los pies para un lado y la cabeza para el otro. Alternados. Alternados. Ya tú sabes, ¿no? Y además, las naves, o un error que hay que dice, que no, que daban ratones. Ellos les gustaba que hubieran, llevaban ratones. ¿Por qué? Porque el ratón te dice, si la nave abajo de la cantina, porque eso lleve muchísimo, se va a hundir, que está echando agua, el ratón sale. Entonces, espérate, y podían repararlo. O sea, pero ¿qué pasa? Esos ratones de noche, con todos esos pies descalzos, se daban vida. Ya tú sabes, eso era la humedad, eso era una cosa verdaderamente horrible. Entonces, los marinos solían llevar ratones para que le avisaran. Le avisaran cuando, sí, exactamente. O sea, el ratón desde que hay, y se tira al agua, el ratón sale. Porque una pregunta, si no lo hubiesen llevado, ¿de dónde habrían salido los ratones si estuvieran en el mar? Y aquí los ratones que tenemos, los trajeron ellos en los barcos. Aquí lo que había en Justía, no había ratones. Los trainos no conocían a los ratones. Así que eso, los trajeron, los primeros ratones vinieron con Colón. Seguimos entonces. Entonces, Colón sabía ya que tenía que ir por la parte de abajo para ser impulsado por los viejos alicios. Seguro, él sabía, él sabía de quién era abajo. Porque eso, para mí lo dijo el famoso nauta desconocido. Ve para abajo. Y después, entonces, cuando hace así y entra, coge los alicios. ¿El nauta desconocido sería portugués? No, no español. ¿De español? También, de ahí. Sí, sí, sí. Pero parece que él sabía esto cuando vivía en Portugal. Vamos un día a hacer un programa sobre el nauta desconocido. Sí. Yo tengo mucho tiempo. Ah, perfecto, perfecto. Y prácticamente, era Sánchez. ¿Apellido Sánchez? Apellido Sánchez de Huelva. Era de Huelva. Y él era un comerciante, traía, que había ido a África, y una tormenta lo llevó y lo trajo directamente a esta isla. Entonces, se puede, hay una corriente que va desde Sudáfrica, un poquito más para arriba, y tú llevas, y llevas exactamente, llegas al Caribe, y llegas aquí. O sea, que hace así, salta, increíble, salta a Puerto Rico, hace así y entra por Montecristi. Y él le habría dicho el tiempo que le tomó y todo. Y eso que tú me dijiste que Montecristi tiene una… Sí, Colón tenía, sí, el monte, mira, la única mención de Cristo, Cristo era lo más grande que naturalmente, bueno, pues la única mención de Cristo en la geografía, él viva poniendo nombre a las cosas. El único sitio donde él se habla de Cristo, el monte de Cristo, es Montecristi, ahí. ¿Y a qué tú lo atribuyes? Entonces, porque ese era el sitio, esa era la llegada a Ofil, donde está la tierra del Salomón. O sea, lo que pasa es que Colón falló porque él está dirigido hacia Montecristi en la primera, en el primer viaje. Pero, ¿qué pasa? Encuentran primero los salgazos, la jarma chicha, que es que no hay viento. Y ahí todo, hasta que cuando viene el viento y sopla, pero él desvía. ¿Por qué? Porque fue tanta la presión y de los pinzones, etcétera, que no, ¿cuánto? Porque Colón engañaba con la… decía, hicimos 40 millas, hicieron 60, ¿no entiendes? Él le iba engañando. Entonces, él le dieron tres días. Tres días es si no te tiramos al mar. Y en eso entonces, para adelante, cogieron para allá y llegaron a San Salvador. Entonces, llegaron a las Bahamas, llegan a San Salvador. Lo increíble es que si él seguía de largo, llegaba a los Estados Unidos, lo que pasa es que él dobla. ¿Por qué? Porque él está buscando a Montecristi. Él sabe que lo dejó atrás. Mira, entonces, él llega a la Bahama. Fíjate que mira, él hace así. ¿Pero por qué quería llegar a Montecristi? De repente, dobla a 90 grados y se encuentra con Cuba. Y él va en Cuba. En Cuba está un loteino, ¿eh? Pero él dice, no, no, es aquí. Porque no encuentra Montecristi. ¿Por qué quería encontrar Montecristi? Porque el nauta desconocido le hizo el diseño de Montecristi. Ese, el rasguño. Él tenía el famoso rasguño de Colón. Es un mapa que se cree que fue o trazado por él o trazado por el tipo. Le dijo, mira, es ahí que va. Y tiene una cruz. Por ahí, hay muchos alimentos sobre eso. Una cruz templaria. Dice Montecristi. ¿Era templario el nauta desconocido? No se sabe. No se sabe. Pero, en ese tiempo había muchos templarios. O sea, ahora hay todo un mito sobre los templarios. Pero en ese tiempo había muchos templarios porque los caballeros del templo es de Cristo en Jerusalén. Además, había una cruzada para reconquistar Jerusalén. Entonces, ya los templarios habían pasado y les habían matado a todos. Pero quedó ese mito de que, contra él, ahí que esos eran los caballeros de Cristo, los que van a rescatar el santo sepulcro de los infieles. Bueno, sigamos con el viaje. Entonces, llegan a San Salvador, que le ponen ellos a San Salvador, este archipiélago. Doblan para atrás. Doblan totalmente. Más de 90. Sí, más de 90. Llegan a Cuba. Él en Cuba queda un tiempo y se da cuenta que no es ahí que quiere él. Y vuelve para atrás. Pero ya ellos se iban cuando el naufragio de la Santa María. No, por eso todavía no se han hundido la Santa María. Llegan a Cuba con la Santa María. Sí, por eso. Llegan a Cuba. Ellos se quedan en Cuba un tiempo. Y arrancan el viaje de nuevo. Y arrancan de nuevo, pero para atrás. No van para adelante. O sea, echan para atrás. No es para volver a España, sino echan para atrás. Porque él está buscando esto que le dijo el náutra desconocido. Cuando sale de Cuba, él sabe que va. Entonces, ahí viene sobre los nombres que habíamos hablado, los errores. Entonces, cuando sale de Cuba, pasa por Cabo Maicí, que es la punta de Cuba. Y le pone Cabo Omega. Perdón, Cabo Alfa. Y cuando llega a San Nicolás, que es en Haití, ahí en la punta de Haití, Cabo Omega. Inicio y estir, llegué. Cabo Omega. Entonces, él va bordeando la costa. Él está buscando Montecristi. Pero, ¿qué pasa? Navidad, 24 de diciembre. Se descuidan. Se para en un sitio, porque nacimiento de Cristo. Y ahí se hunde la Santa María. Que después hay muchísimas historias sobre eso, por eso no es para este programa. Se hunde la Santa María. Y entonces, cuando se hunde la Santa María, él se queda con las dos cosas. Y ¿por qué en el próximo viaje no se establece en Montecristi, sino en casi, allá en Isabela, por Luperón? Porque, te voy a explicar por qué. Porque en el próximo viaje viene al revés. Sí. Viene por los, ya, él viene. Bordeando la isla. Bordeando la isla. Viene de Samaná. Sí. Entonces, él no aguantaba más. Los marinos, es muy difícil la relación con los marinos. Volvían a estar revelados y cosas demás. Había las cosas de los que habían dejado, dónde estarán. Y entonces, ellos tienen malos presentimientos. Y entonces, llegan a la Isabela, más para allá de Luperón. Y la gente dice, vienen con 17 barcos. Sí, ya fue una gran expedición. Y se están muriendo los caballos y las vacas. Que trajeron de todo. Y los puercos. Y entonces, dijeron, no, 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 perdi. Y dice, no, no, aquí. Y nada, no tuvo más remedio que bajar en el Bajabónico. Pero él hubiese querido bajar en Montecristi. Montecristi. Vámonos a la pausa, Cristian. Y volvemos con nuestro último segmento. Vámonos a la pausa. Pero en Olpmaciędzy. Compétente. Vámonos a la pausa. Y la chantra. Vámonos. Vámonos a la marinos. Vámonos a la primavera. Cristian Martínez, arquitecto investigador, nos acompaña en esta serie de programas sobre Cristóbal Colón y hablamos sobre el primer viaje, Cristian estas travesías, este ambiente que se formaba en estos pequeños barcos, porque si bien decimos que la Santa María era grande para la época pero no eran, eran pequeños pequeños barcos, la alimentación, la jerga ¿cómo era ese ambiente adentro? No, no, era increíble, mira nosotros tenemos realmente la jerga marinera, nosotros la tenemos porque nosotros somos descendientes de esos portualles y además dependemos mira por ejemplo, marear tengo un mareo, eso es cuando subía la marea que verdaderamente era entonces tú te sientes, porque se mueve mucho el barco y te sientes como mareado, ese mareo, eso viene de esa cosa, en otros sitios no lo dicen no, resaca, cuando se va la, tienes resaca cuando se va en la sola tú sientes como un eso es la resaca la tripulación más baja se llama chusma así que mira esa chusma esa es la tripulación más baja incluyendo algunos presidiares cuando había presidiares se llama chusma el carajo como te dije que era la cosa allá arriba cuando había alguien que hacía una infracción lo agarraban lo amarraban de pies y manos le ponían una soga la pasaban por debajo del barco y lo pasaban de un lado a otro del barco que horror eso se llama pasaban por la crujía está pasando crujía uno dice está pasando crujía cuando tú estás pasando la de caída eso es la crujía ese era un castigo que había porque tú tenías que estar viviendo del otro lado pero a veces tú dices déjalo un poquito más ahí viviendo agua pasó crujía y el palo de adelante se llama el trinquete está como un trinquete está fuerte sí es como un trinquete interesante sí otra cosa la quilla cuando daba está quillao está quillao que la quilla daba en la quilla está quillao eso viene del guindar lo guindaron la guinda es la la altura máxima de la voladura la guinda la altura máxima entonces está por eso guindar eso viene eso de la jerga marinera guindola que es la el aparato que tienen los pintores una guindola sí viene de la guinda que está arriba de la guinda y cuando se llega a tierra el colmado que eran unos depósitos que estaban vacíos cuando llegaba un barco se llenaba de mercancía está colmado está lleno entonces ahí viene nuestro colmado nuestro colmadón o sea que nosotros heredamos una jerga marinera de tiempo de Colón y nosotros más por ser isla también y por ser isla seguro sí interesantísimo interesantísimo entonces háblame un poquito ya para terminar Cristian de las relaciones entre esto entre esta tripulación entre estos 79 hombres de los cuales se quedaron 39 39 o sea fueron muchos sí y todos murieron entre ellos murieron todos los mató Cuadonabo Cuadonabo lo mató incluyendo el judío converso ah el judío converso se quedó se quedó para ver si se fue Cuadonabo se lo tiró y cómo se decidió esto de quiénes se quedaban Colón deja lo que lo que Colón lo que más lo fuñeron es la cosa tú te quedas tú te quedas tú te quedas y él se fue con los más los más llevaderos no dejó a Martín Alonso Pinzón de Milagro porque él es el que sabía navegar pero se lo llevó de hecho cuando se separaron se tuvieron que juntar porque pensaban que no llegaban lo que pasa exactamente lo que pasa es que él se fue con el otro pinzón que era Vicente Ñañez que era su amigo era más porque Martín Alonso después de esa que fue el verdadero descubridor de esta isla y que vuelve le mete un cuento él está buscando el oro Baveque y se fue adelante y no la encontró entonces vuelve para atrás él se metió en la isla en la bahía de Luperón ahí cogió una enfermedad venérea y murió ¿verdad? y murió la gente dice que tiene mala suerte tiene una suerte buenísima lo que pasa es que hasta un cierto momento cuando él empieza ya a pedir a los reyes lo que ustedes me prometieron y los reyes dicen que está loco ahí es que empieza su mala suerte vamos a decir así pero en general él era él tuvo una suerte esa no haber llegado de hecho fue una suerte todo todo y su trascendencia la primera parte de su vida le salía todo bien después le salió todo mal pero mientras tanto le salía todo bien y si es verdad que tenía orígenes humildes haberse situado en la sociedad primero primero portuguesa y después española yo no creo que era tan humilde él tenía él era adoptado yo creo porque nunca habla de sus padres nunca habla de sus padres tú siempre hablas de tu padre en algún momento no habla de sus padres él como que su familia no existe es una cosa increíble entonces esa relación de cuando él llega cuando él llega que si los reciben con toda la gloria fue la primera vez que Colón fue y fue el momento más esperanzador tú te imaginas llevar taínos y atravesar Castilla esos taínos volvieron Cristian algunos y algunos se quedaron algunos se quedaron en el primer viaje ¿cuántos taínos había? creo que eran tres cuatro cuatro y prácticamente había el que le llama Dios Colón que es el que sí se quedaron pero murieron se quedaron en la corte con el rey pero murieron no tuvieron descendencia entonces no se sabe no se sabe yo digo que si en Europa hacen el ADN como se debe ahí está la sangre taína soqueta porque había muchos porque después fueron muchos después iban en más un momento que llegan como 40 o 50 y la reina Isabel que era muy piadosa dice porque Colón en el fondo era un esclavista porque todos ellos eran esclavistas esa era la cultura ¿por qué? porque decían que un esclavo no tenía alma pero ellos fueron como esclavos no están diciendo que nos tenemos que ir pero un esclavo ellos los llevaban como esclavos los indios no 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 entonces lo llevaban como curiosidad para enseñar porque esta es la prueba que yo tuve ahí que aunque es una categoría no deseable pero no es como esclavo no 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 es como esclavo pero la reina entonces a un momento los devuelve pero nunca se mezclaron si es que no yo digo que si tú dices que si se mezclaron con los españoles tiene que haber sí porque es muy difícil es muy difícil que no cristian que te parece si hacemos para las venideros programas pequeñas cápsulas de cuestiones que son mitos y que quizás no fueron ciertos y así mismo los lanzamos insertos en los distintos programas ¿te parece bien? muy bien una buena idea ¿verdad? perfecto cristian nos tenemos que despedir con esta serie de programas de cristóbal colón seguiremos con estos temas porque son muy interesantes y a través de las investigaciones conocemos cosas que como decía pensábamos que la historia era diferente muchas gracias cristian de nada gracias a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima pero recuerde que puede volver a ver este programa en Mónica Gutiérrez Fiallo TV en YouTube y ahí lo puede ver al paso y cuantas veces quiera nos vemos en la próxima vamos a ver